Y es que tras ganar el segundo lugar de la casa de los famosos, Karime ha acudido como invitada a diversos eventos a lo largo y ancho del país. Sin embargo, durante uno de esos shows sufrió una fuerte caída derivada de una maniobra mal realizada por parte de un stripper. ¿Qué le pasó a Karime en Bar de Monterrey? Te contamos todo el chisme. Y es como parte de su tour Más Perra Más Loca, Karime asistió al bar gay La Colorina Plus Monterrey este sábado 12 de octubre, donde se realizan shows de drags y strippers. Fue uno de esos momentos cuando ocurrió el accidente frente a todo el público, que acudió al lugar para ver a la creadora de contenido. El incidente sucedió cuando uno de los strippers empezó a bailar frente a Karime, mientras que ella estaba en una silla. Cuando inesperadamente la cargó, pero el peso se fue hacia atrás y terminó en el piso. Inmediatamente el bailarín trató de levantarla, pero no pudo. Tras el momento, Pinter miró rápidamente a su equipo de seguridad, pero no reaccionaron. Y es que los fans estallan contra la seguridad de Karime. En la grabación, los fans estallaron contra el stripper por los movimientos tan bruscos y con las personas que supuestamente cuidaban de la seguridad de ella. Pues señalaron que ella los miró varias veces para pedirles que intervinieran, pero no lo hicieron. También destacaron el gesto de incomodidad que Karime tuvo durante todo el tiempo que el stripper bailó frente a ella y aún así no reaccionaron. Fue después de unos minutos cuando la seguridad se acercó al bailarín, al parecer para pedirle que se alejara de la influencer. Y hasta ese momento lo hizo, pero ya había ocurrido el accidente. Y es que a pesar de ello, Karime no dejó de sonreír, aunque evidentemente estaba pasando un mal momento. ¿Tú qué opinas? No olviden dejarnos sus comentarios, activar esa campanita y suscribirse a Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete al canal!